¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 No fear To drink my face At some kamera ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Voices from the past Raising to small A 14 years Tears of sun and shine A 14 years ago 1994 1984 1984 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!